La ley orgánica del Poder Legislativo, subiendo a la consideración del Pleno, la presente propuesta elaborada a base de la siguiente función de motivos. La ley orgánica del Poder Legislativo, en su artículo 43, presión tercera, presión a las propuestas de la Junta de Corrección Parlamentar, va a componer al Pleno para su aprobación la conformación de las comisiones y comités que integran el Congreso del Estado, y como es el presente caso, la conformación de algunas de ellas, en virtud de las circunstancias propias derivadas de las aspiraciones de los compañeros que iniciaron esta legislatura y que se involucraron en proyectos alternos, pidiendo licencia a su parte y siendo sustituidos por sus respectivos suplentes, por lo que compete a los nuevos legisladores que han rendido la protesta e incorporar esas actividades legislativas en las diversas comisiones y comités que integran la actual legislatura. Ahora bien, esta Junta de Corrección Parlamentar, después de llevar a cabo un análisis de estudio para la reformación de las diversas comisiones de dictadura legislativa y de fiscalización, además de los comités y las comisiones que con carácter especiales existen en esta sesión de la legislatura, considera este momento preciso para proponer a pleno su nueva conformación, tomando en cuenta las condiciones de edades y circunstancias que operan en el actual momento y para los efectos antes estrictos. El artículo 45 de la ley orgánica establece las condiciones de SAES para la integración de las condiciones de dictadura legislativa y precesal, que se integrarán con un máximo de cinco miembros y un mínimo de tres. A su vez, la directiva se constituye por un presidente, un secretario, quien junto con los demás de esta condición serán disminuidos por el pleno, a propuesta de la Junta de Corrección Parlamentaria, caso que es un motivo del presente proyecto. Asimismo, en el lugar 62 del ordenamiento invocado, se señala que los candidadores podrán formar parte de hasta cinco comisiones para presidir solamente una. las fundaciones jurídicas y la Secretaría Especiales, en el caso del presente, hacen a este hogar recolejado someter a la consideración de pleno, después de la mesa de los perfiles de todos los compañeros legisladores y la reciente integración. De igual forma, nuestra ley orgánica establece la posibilidad de lograr e integrar condiciones especiales mismas que merecen a la realización de un trabajo o trabajos específicos. Y qué mejor momento que el presente para continuar los trabajos, tanto de investigación como de coordinación para realizar la cabalidad del problema del agua en nuestra entidad. Con base en los reglamentos expuestos, los integrantes de la Junta de Corrección Parlamentaria de esta sesión y la tercera legislatura, conjuntamente dispuestos por el artículo 42, sus fracciones 2, 3 y de su primera ley regla en este pueblo legislativo, nos permitimos someter a la consideración de pleno el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Primero, las siguientes comisiones legislativas de honor al Congreso del Estado quedan integradas de la siguiente manera. Comisión Segunda de Gobernación y Puntos Constitucionales, Presidente, Diputado Raúl García Ruiz, Secretario, Diputado Ricardo Alán Gonzalón, Vocal, Diputada Ministeria Compranas Quezada, Vocal y Diputado de Trinidad Barraza Chávez, Vocal, Diputado Ramé Franco Ruiz. Comisión de Programación Presupuesto de Ciudad de la Pública, Presidente, Diputado Juan Pablo Saldívar Esquivel, Secretario, Diputado Jorge Luis Giza González, Vocal, Diputado José Gabriel Rocafe Martínez, Vocal, Diputado Alejandro Pérez Pérez, Vocal, Diputado Ernesto José María González. Comisión de Seguridad Pública, Presidente, Diputado José Alejandro Romín de Domínguez, Secretario, Diputado de la Pública, Vidalón Reynado, Vocal, Diputado Rafael López Obrinero, Vocal, Diputado de la Pública, y Vocal, Diputado Ángel Gabriel Aúl Vázquez. Comisión de Transparencia y Acción a la Información Pública, Presidente, Diputado Gerardo Hernández Ibarra, Secretario, Diputado Samuel Díaz Pano, Vocal, Diputado Ramón García Ruiz, Vocal, Diputado Francisco Javier Sanzido González, Vocal, Diputado Juan Paco Zanívar Esquivel, Comisión de Educación y Cultura, Presidente, Diputado Luis Adrián Pacheco Sánchez, Secretario, Diputado Romero Díaz Jiménez, Vocal, Diputado Raúl García Ruiz, Vocal, Diputada María Guadalupe Rodríguez González, Vocal, Diputada Amélia Cáceres Esparza, Comisión de Ciencia y Tecnología, Presidente, Diputado Arturo Díaz Cáceres, Secretario, Diputado Ernesto Sanmario González, Vocal, Diputado Patricia Flores González, Vocal, Diputado Romero de la Sala Erete, y Vocal, Diputado Ricardo Ángel Pones Salmón. Comisión de Justicia, Presidente, Diputado Fernando Mendoza Ruiz, Secretario, Diputado Alejandro Pérez Cuella, Vocal, Diputado Juan Pablo Santívar Esquivel, Vocal, Diputado Ricardo Alán González Salmón, Vocal, Diputado César René Díaz Jiménez, Comisión de Obras y Servicios Públicos, Presidente, Diputado Ricardo Alán González Salmón, Secretario Raúl García Ruiz, Vocal, Diputado Gerardo Hernández Jiménez, Vocal, Luis Adrián Pacheco Sánchez, y Vocal, Diputado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes, de Comisión de Diputados y Comunidades Indígenas, Presidente, Diputado Pablo González Gutiérrez, Secretaria, Diputada de Seguridad Ramírez Hernández, Vocal, Diputado Samuel de Espanma, Vocal, Diputada Amelia Cáceres Esparza, y Vocal, Diputado Victoria de la Raza Chávez. Comisión de Desarrollo Social, Presidenta, Diputada de Revolución Pérez González, Secretaria, Diputada Patricia Flores González, Vocal, Diputado Romana Guilá Jiménez, Vocal, Diputado de Sara Alberto Tapo Martínez, y Vocal, Diputado Arturo Díaz Cáceres. Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento de Tenerolín, Diputado, Presidente, Diputado de Javier García Ruiz, Secretaria, Diputado Francisco González Carras, Vocal, Diputada de Nacerora Martínez Bernal, Vocal, Diputado José Luis Quisar González, y Vocal, Diputada Marisela Conferas Quesada. Comisión de Participación Ciudadana, Presidente, Diputado de Nacerora Martínez Bernal, Secretaria, Diputado Francisco González Carras, Vocal, Diputado Héctor Rafael Luis Sónfinello, Vocal, Diputado Arturo Díaz Cáceres, Vocal, Diputado de Ricardo Juan Salmón, Desarrollo Brano Integral, Presidente, Diputado Francisco González Carras, Secretaria, Diputado Ángel Gabriel Marúas, Vocal, Diputado José Luis Sónfinello, Vocal, Diputado de Tenerolía Marraza Chávez, Vocal, Diputado de José José María González, Comisión de Salud, Presidente, Diputado Romena Guilá Jiménez, Secretaria, Diputada María Sara Contreras Quesada, Vocal, Diputado José Roberto González, Vocal, Diputado René Franco Ruiz, Vocal, Diputada María Sara Negrete, Comisión de Economía, Presidente, Diputado René Franco Ruiz, Secretaria, Diputado, Diputado Ricardo Blano Jorge Salmón, Vocal, Diputado Jorge Luis Issa González, Vocal, Diputado, Garminberto Segura de Reyes, y Vocal, Diputado de Tenerolía Garraza Chávez, Comisión de Cuencun y Deporte, Presidente, Diputado Ernesto San Manuel González, Secretaria, Diputado, Diputado César René Díaz C. Gutiérrez, Vocal, Diputado, Diputado Alejandro Pérez Coyar, Vocal, Diputado Samuel Díaz Palma, y Vocal, Diputado Juan Pablo Sanigua de Esquiveño, Comisión de Equidad, Pérez y Familia, Presidenta, Diputada Patricia Flores González, Secretaria, Diputada, Luis Ben Cabrera Corrán Limas, Vocal, Diputada de Seguridad Martínez Bernal, Vocal, Diputada de Revolución de Rodrigo González, y Vocal, Diputado Antonio García Ruiz, Comisión de Ecología y Medio Ambiente, Presidente, Diputado, Secretaria, Diputada de Revolución de Rodrigo González, Vocal, Diputado, Revolución de Rodrigo González, Vocal, Diputado, Luis Isa González, Vocal, Diputada, Luis Ben Cabrera Corrán Limas, Artículo segundo, la Comisión de Fiscalización de la Nueva Comisión de Estado queda con cumplida de la siguiente manera, Presidente, Diputado, Luis Luis Isa González, Vocal, Diputado, San Alberto Tapia Martínez, Tercero, la integración del Comité de Administración queda de la siguiente manera, Presidente, Diputado, San Alejandro, Domingo y Dominguez, Secretario, Diputado, José González, José González, Vocal, Diputado, San Alberto Tapia Martínez, Artículo cuarto, se integra el Comité de Bibliotecas y Presidenciales de Informática de la siguiente forma, Presidente, Diputado de Perrías, Barras Chávez, Secretario, Diputado, Francisco González Carrasco, y Vocal, Diputado, Marisela Contreras, Quesada. Artículo quinto, las comisiones especiales que están enlistadas quedan conformadas de la siguiente manera, Conferencia Legislativa Fronteriza, Diputado, Guillermo Flores, Miramontes, Miramontes, Perdón, Secretario, Diputado, Cráez, Hernández y Barra, Vocal, Diputado, José González, José O'Piné, Vocal, Diputado, José González, José González, y Vocal, Diputado, José González, Díaz, 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 P hecka, diputado, Bocal, Diputado, Estamos enlistas de University of Hz, Díaz, Diputada, Paríst Judith, velmente, José González, Díaz, Díaz, Diputado, William blonde, Díaz, Díaz, Superior de Marcos Pan Baltas, Díaz, Díaz, Diputado, Deputado, local también diputado Mario Cabrera y vocal diputado Fernando Mendoza Ruiz Comisión Especial del Agua Presidente y diputado Mario Cabrera Cabrera, secretario de Diputados Sergio González, vocal diputado Camisicela González, vocal diputado de la Universidad de Bárbamos de Chávez, vocal diputado de Radio Ramos de Chávez, vocal diputado de la Universidad de Bárbamos de la Universidad de Gaya vocal, diputado de la Universidad de Bárbamos de Damiña y vocal diputado Rodrigo González vocal diputado Francisco González C. Carrasa Comisión Especial de Deputado de Senadora de la Revolución mexicana, diputada, presidenta, diputada María Cazares, secretaria, diputada, diputada con reglas de esa, vocal, diputada de la Secretaría de Barrasa Chávez, vocal, diputada de la Secretaría de Nacional, vocal, diputada de los Ángeles Bayón Peinado, vocal, diputado de la Generalitat Jiménez. Transitorios, el presente decreto de la Secretaría de Gobernación, inmediatamente después de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el periodo oficial del Estado, económico ha aprobado que sea autorizada en la Secretaría para que la Guarda de la Milita de Dirección en términos que van a comunicarse, dadas las decisiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua, en los cuatro días del día de abril del año 2013, por la Junta de Congresión Parlamentaria, firme el diputado presidente de la Generalitat del Congreso del Estado, el diputado Francisco Caliérrez Cáceres Lozoya, el diputado Héctor Rafael Francisco Pineda, coordinador parlamentario del Partido Nacional, el diputado César López Martínez, el diputado de la Alianza, el diputado César Léa Díaz Gutiérrez, el diputado del Partido de la Regresión Construccional, el diputado de la Autoridad de Rastachada, del Deputado de la Regresión Construccional, el diputado Roberto Gílales, el Partido de Trabajo y el Derea Voz, el diputado Alejandro Domínguez, coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, señor presidente.